Amigos, buena noche tenga a todos ustedes, reciban el saludo cordial de este amigo y servidor de siempre, esperando que la actuación de esta noche sea del completo agrado para todos ustedes. Ya saben ustedes que después de una larga ausencia por la Unión Americana, habíamos tenido abandonado este país tan bello como lo es México, pero siempre abandonado en presencia, pero siempre en nuestros corazones. Aquí estamos conviviendo un año más de esta feria que es algo sensacional. En nombre de mis compañeros, Luz Roja de San Marcos, damos las gracias por su presencia aquí esta noche y de todo corazón, gracias, gracias por acompañarnos. Voy a presentarles algo de los compañeros que ahora conviven dentro del grupo Luz Roja de San Marcos. En el güiro tenemos a Miguel Ángel El Cune de San Marcos Guerrero. En la guitarra tenemos a René Cortés de San Marcos Guerrero. Y en las tumbas de San Marcos Guerrero, Raúl Torres, alias Gelatina. En las tarolas de San Marcos Guerrero, Valdemar García. Bueno, es el personal que queda de San Marcos en la luz roja de San Marcos. Ustedes saben que unos vienen, otros se van y que puede hacer en un nombre que no es un nombre propio, nunca se puede contar con los compañeros. Tenemos la ausencia de un amigo que por cosas de él quiso alejarse del grupo. Ya saben ustedes que Domingo Valdivia quiso agarrar su honda parte. No se le toma mal en su gusto, pero aquí está el grupo esperándoles día que él quiera volver. Ahora hablamos de vocalistas. Un elemento que siempre ha traído éxitos al grupo, no desde hace poco, desde hace mucho atrás. Se trata de Nacho Medellín. Como refacción, trajimos de Cincelejo, Colombia, a Humberto Robles. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Como refacción también, de Cincelejo, Colombia, Julio Rodríguez, saxofón alto. En el tenor, si tiene tiempo de estar muchos años, de Izuca de Matamoros, Puebla, Miguel González. Y en el bajo, traemos un elemento de Tlalchapa Guerrero, y se llama Patricio Servín. Por aquí atrás, en la batería, tenemos algo de la cría Molina, y ese se llama Toca Platillo, y se encerró Johnny Molina. Ahora, el más pequeño, ustedes se acuerdan de aquel niñito que siempre andaba por ahí conmigo, que salía en el espejo. Andaba comiendo dulce, bueno, no se le ha quitado de comer dulce. Ahora está cantando en el grupo, y se llama Antonio Molina, y dice así. Bueno amigos, le he presentado el personal que tiene el grupo Luz Roja.